¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Contigo quiero, te hago de alguna manera, no es como el corazón de Dios. Enamonos, tú y yo somos, da nuestro amor, vengan que el destino nos guíe, vamos a ver los que la selva nos sigue, vamos. Enamonos, tú y yo somos, da nuestro amor, vengan que el destino nos guíe, vamos a ver los que la selva nos sigue, vamos. Enamonos, tú y yo somos, da nuestro amor, vengan que el destino nos guíe, vamos a ver los que la selva nos sigue, vamos a ver los que la selva nos sigue. Enamonos, enamonos, tú y yo somos, da nuestro amor, vengan que el destino nos guíe, vamos a ver los que la selva nos sigue, vamos. Esta noche quiero, 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 pasarlo contigo quiero, que en mi vida pasaremos, no la dejemos pa' luego. Esta noche quiero, 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 con sonidos. Que se nos guíe, vamos a ver los que la selva nos sigue, vamos a ver los que la selva nos sigue. ¡Aberto en los días! M poderos protegerte los que se olvidan ¡Aberto en los días! ¡Nos vemos en los días! ¡Aberto en los días! ¡Aberto en los días! ¡Aberto en los días! ¡Aberto en los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!